Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El polideportivo del barrio Alameda de Tuluá, por causa de las constantes lluvias, está siendo afectado por su infraestructura y también está siendo inundado. El presidente de la Junta Comunal pide respuesta por parte de la Administración Municipal. Desde que fue abierto el público este escenario deportivo, se inunda cada vez que llueve. Y a pesar de las cinco peticiones enviadas a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura del municipio, estas no han sido atendidas. Lo que pasa es que venimos con la misma problemática desde que nos inauguraron el polideportivo, de que siempre seguimos con las inundaciones y tenemos las goteras. Entonces no hemos tenido ninguna respuesta alguna con la Administración Municipal, ni nada. Esto ya no sabemos si la póliza se venció o todavía la póliza está viva. Entonces venimos haciendo esta queja formal a la Administración en qué nos puede colaborar. Es con la única intención que nosotros queremos y que aquí viene mucha gente y a ver cómo nos colaboran con las baterías sanitarias. Nos toca pedirle la colaboración a los deportistas y a la comunidad, que saquemos escobas todos para poder sacar la inundación, porque el desnivel quedó hacia el centro, hacia el centro del polideportivo, entonces se nos inunda. Entonces nos toca para poder seguir haciendo la actividad pedir la colaboración de los monitores y de los niños y de la misma vecindad. Asimismo el estado de la pintura de la cancha se ha ido desapareciendo. Otra de las afectaciones es el mal estado de la malla protectora del lugar. Sí, tenemos las mallas también de pronto por la mala calidad de la soldadura o los puntos los pegaron muy y se están deteriorando las mallas. Y a ver en qué nos pueden colaborar, a ver si de pronto nos pegan una reforzadita otra vez. Todas las mallas ya las vamos a mostrar aquí porque no queremos, esto es una cosa que nos la hicieron para nosotros y estamos en pie de cuidarla. Y más que todo nosotros como comunidad estamos poniéndole mucha atención a esto aquí, porque en otras partes ya la han dañado. Nosotros no estamos aquí al pie del cañón cuidando nuestro polideportivo. Este escenario deportivo también requiere baterías sanitarias, pues son muchas las personas que hacen deporte y recreación en el lugar. Y ahorita con la nueva ley que viene, nos queda muy berraco porque esto es un polideportivo que es al público y que la gente viene a usarla y entonces con la nueva ley cómo vamos a hacer ahí. Entonces necesitamos por favor la gran colaboración de la administración si nos hace el favor de las baterías sanitarias y los camerinos para los discapacitados. La comunidad sigue a la espera de la intervención por parte de la administración municipal. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.